La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, C.G. Plan, detalló el impacto económico que ha sufrido Guatemala en los últimos 20 años debido a los daños provocados por fenómenos naturales que han sido constantes. De 1998 a 2018, las pérdidas por desastres naturales ascienden a 5.919.5 millones de dólares, equivalente a 46.000 millones de quetzales. Sin embargo, muchos recuerdan lo devastador que fue el huracán Mich de 1998 que provocó pérdidas por más de 8.200 millones de quetzales. Por aparte, la Secretaría de 2001 reportó una pérdida por 17.991 millones. Cuatro años después, Guatemala se enfrentó a la tormenta tropical Están, provocando pérdidas por 9.071 millones. En 2010, la tormenta Ágata y la erupción del volcán Pacaya provocaron un impacto de 8.106 millones. En 995.84 millones se calcularon las pérdidas económicas de 2012 con el terremoto de 7.4 grados que afectó principalmente el occidente. Pero antes de ETA, nos enfrentamos a la erupción del volcán de fuego en 2018, cuya destrucción e infraestructura tuvo un costo de 1.633.8 millones. Ante el desastre provocado por la depresión tropicaleta, se deben adoptar una serie de estrategias de mitigación para evitar principalmente la pérdida de vidas humanas. Lo fundamental aquí es la planificación, ¿verdad? Porque se pueden prever, no se pueden evitar los efectos de un fenómeno natural, pero sí se pueden mitigar o se pueden disminuir si se planifica adecuadamente, principalmente cuando se está en zonas como la actual. Así mismo se está a la espera de la evaluación del impacto total que dejó el paso de la depresión tropical.